Buenas tardes, creo que ya hemos empezado con el webinar. Me presento, mi nombre es Pera Fulguera, soy vicepresidente de AFASAD, que es la Asociación de Familias de Afectados por el Síndrome Alcohólico Fetal, pero soy vicepresidente porque soy padre de un niño que ahora está a punto de hacer 18 años, que vino hace unos cuantos de Kazajstán y que está afectado por el TEAD. Primero de todo, saludar a todos los asistentes, tanto a los de Cataluña como los de España, pero también y especialmente a todos los participantes en países de habla hispana, especialmente desde Latinoamérica, Estados Unidos y otros lugares del mundo. Para nosotros, como AFASAD, es muy importante esta visibilidad internacional del problema del TEAD, porque se trata de forma muy distinta en distintos países, porque la relación con el consumo de alcohol también es un tema cultural y que se vive de forma muy distinta en muchos países, pero el problema es global y social. Y nosotros, dar visibilidad a esta afectación es importantísimo. Por eso también queremos agradecer la oportunidad que nos da el Hospital de Sant Joan de Adéu y Salud Mental Son 360 de participar en esa extraordinaria herramienta que llevan desarrollando en estos últimos años para darnos acceso a recursos, a contenidos, a información, a inteligencia sobre los problemas de salud mental. Cuando entramos en contacto primera vez con el equipo de 360, hablamos de que no había una presencia del SAF dentro de ese banco de datos y ellos, conscientes del problema, dijeron sí, sí, queremos arreglarlo y queremos que nosotros, que AFASAD, participe en este trabajo. Y, por tanto, les agradecemos muchísimo que nos hayan abierto las puertas desde nuestra modesta contribución como padres y madres de afectados a un entorno especializado y relacionado con las principales competencias que pueden ayudar a nuestros hijos e hijas a tener una mejor calidad de vida. Así que, muchísimas gracias. Solo empezamos incorporando este webinar a Son 360, pero habrá más cosas en el futuro en las que esperamos poder aportar todo lo que esté en nuestra mano. Para nosotros, como decías, es importante esa visibilidad porque el SAF como afectación o el TEAF como espectro. Nosotros preferimos llamarle TEAF porque incorpora más características que el puro SAF, pero eso ya nos lo explicarán con un poco más de detalle después. Como decía, sabemos que esta es una afectación oculta. Es algo de lo que no se habla mucho o incluso de lo que no se quiere hablar mucho. ¿Por qué? Lo iremos viendo o tendremos oportunidad de comentarlo. Pero es de esas afectaciones complicadas, de esas afectaciones, sobre todo, que cuesta mucho que sean diagnosticadas o que sean diferenciadas de otras afectaciones más estándar, como el TDAH, como el autismo, como la dislexia. De hecho, la mayoría de nuestros hijos han sido previamente diagnosticados erróneamente y también han recibido tratamientos y farmacología que no era la más adecuada para ellos. Este es nuestro trabajo como asociación de padres de divulgar, difundir y conseguir que haya un reconocimiento. Porque hemos de ser conscientes que el TDAH es más prevalente que otras enfermedades o otras afectaciones con las que convivimos cada día. Por ejemplo, el autismo. Es más prevalente el SAF que el autismo. Hay más casos de SAF que de autismo. Pero, en cambio, sabemos bastante, no lo suficiente, pero bastante de autismo y muy poco del SAF. Tenemos datos internacionales. En Canadá se considera que entre un 5% los más optimistas y un 10% los más pesimistas dicen que la población está afectada de una forma u otra por el síndrome del alcoholismo fetal. Que nacen cada año 3.500 niños afectados. Pero no nos hace falta que nos vayamos tan lejos. Estamos aquí mismo y vemos la expansión de prácticas especialmente dañinas, como puede ser el botellón en el que participan muchísimas mujeres que pueden quedar embarazadas, incluso sin saberlo, y que no toman las medidas oportunas. Pero eso es una tarea de prevención. Nosotros también queremos trabajar, no la tarea de prevención, sino cómo tratamos a las personas que ya han sido afectadas por esto. La última cosa que quiero decir en este aspecto es que nosotros, como hemos dicho, somos una asociación de familias. La mayoría de familias somos adoptantes. Adoptamos a niños principalmente de los países del Este, pero ya no solo de los países del Este, que han presentado estas características. Pero eso no es un problema que afecta a adoptantes. Simplemente nosotros hemos dado más visibilidad por nuestra capacidad de organizarnos colectivamente. Pero también existe un TEAF sumergido. Nosotros somos la punta del iceberg y eso implica que hay que hablar mucho más y hay que entender mucho más esta afectación. Y para ello hoy contamos con tres personas desde distintos ámbitos profesionales. La primera a intervenir va a ser la doctora María Eugenia Ruzi del Faro, que enfocará el tema desde el punto de su especialidad, desde la neuropediatría, es decir, desde el punto de vista médico y farmacológico. Después tendremos otro punto de vista muy importante, que es el punto de vista de la psicología, pero además de la psicología relacionada con la enseñanza, con la formación en las etapas primeras y secundarias o primarias y secundarias y también profesionales de la vida de nuestros hijos. Y en tercer lugar, incorporamos el testimonio de Isabel Pagan Ramos, que es una socia de AFASAF, que tiene una hija afectada por TEAF, y que nos va a contar un poco su experiencia personal y también nos va a aportar una visión de futuro. Cómo nos trabajamos nosotros desde la esperanza de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos e hijas. En el fondo, para eso estamos, para darles una mejor y mayor calidad de vida a una afectación que es persistente, permanente, para toda la vida y sobre la que no hay ninguna solución. Simplemente podemos crear o aportar elementos paliativos y de control con éxito diverso. Cedo ya, enseguida la palabra, la doctora María Eugenia Ruzi del Faro. Solo un minuto para presentarla, con solo cuatro pinceladas de su currículum. Es licenciada en Medicina y experta en Pediatría, formada en Uruguay, y tiene un máster de Neurología Infantil de la Universidad de Barcelona. Es experta en TDAH, en Trastornos de Aprendizaje y en Neurodesarrollo, en TEA y en Psicofarmacología. No acabaría nunca leyendo sus contribuciones académicas, pero barriendo para casa y para lo que nos interesa, me gustaría destacar que forma parte del Grupo Multidisciplinar de Trabajo sobre el Daño Cerebral Adquirido del Hospital de San Juventud de Barcelona y ha realizado talleres y ponencias divulgativas sobre trastornos de aprendizaje para padres y profesionales. También es docente en el Máster de Neurología Infantil y también de Neuropediatría del Hospital de San Juan de Adeu. Y esto solo es una pequeña parte de su currículum, pero quería destacar las cosas que tal vez le acerquen más a la problemática del SAF. María Eugenia, muchísimas gracias por venir adelante. Coméntanos tu visión y tu vivencia con el SAF. Como os decía Pera, yo soy la doctora Rusio, os hablaré del trastorno de espectro alcohólico fetal y de su importancia y las implicaciones de un buen diagnóstico en la infancia. Para comenzar, me gustaría destacar que ha habido una gran evolución del concepto del SAF con el paso de los años. Inicialmente era un síndrome poco conocido, del cual se comenzaba a hablar a inicios de siglo, incluso un poco antes del 900. Se hablaba de que era un síndrome resultado del consumo de alcohol, en el cual había tres grandes signos o síntomas que configuraban este síndrome, como son unas determinadas, una serie de rasgos faciales, dimorfias faciales y también de otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, un retraso del crecimiento que puede ser antes de que el bebé nazca o posnatal, una vez ya nacido y en los primeros años de vida, y una evidencia de una disfunción del sistema nervioso central. Esto quiere decir, por ejemplo, que el niño tuviera un perfil cognitivo-conductual característico, por ejemplo, con sintomatología TDAH o con determinados trastornos del aprendizaje y dificultades cognitivas, conductuales y emocionales que eran características de este síndrome. No obstante, sabemos que, evidentemente, la exposición prenatal al alcohol es la única causa del trastorno. Esto quiere decir que es un trastorno 100% prevenible. La mejor manera de no tener esta patología es no consumiendo alcohol durante todo el embarazo. De este concepto un poco simplista, si me lo permitís, hemos pasado a un concepto un poco más adecuado que considera que el SAF es la parte del espectro más compleja o más grave, y abre un abanico de trastornos que configuran lo que se llama el trastorno dentro del espectro alcohólico fetal. Esto le da visibilidad a todo el abanico sintomático que puede tener este trastorno, en el cual muchos niños ni siquiera tienen los rasgos faciales característicos o no tienen las características en las alteraciones del crecimiento, solamente tienen un patrón cognitivo-conductual característico y sabemos que la mamá consumió alcohol durante el embarazo. Por tanto, hablamos de trastorno del espectro alcohólico fetal para incluir varias categorías en el cual el SAF es el extremo más grave, pero también hay lo que se llama el SAF parcial, que falta alguno de los síntomas cardinales, o las malformaciones congénitas relacionadas con el consumo de alcohol que se detectan en el recién nacido, hasta este patrón que les comentaba de chicos que no tienen ningún rasgo facial, ninguna anomalía neurológica evidente, pero tienen un patrón cognitivo-conductual característico. Y otros que simplemente tienen una afectación cognitiva y ya está. Por lo cual vemos la amplitud sintomática de este trastorno. Pero ha seguido evolucionando, yo creo que de esta evolución de un concepto simplista hemos pasado a un concepto mucho más realista de lo que es el SAF por los años, afortunadamente. Todo y que falta mucha visibilidad para este trastorno. Sabemos que detrás de estas dismorfias faciales, de estos problemas del crecimiento, de fallo de medro, y de esta difusión del sistema nervioso central, o de alteraciones cognitivas, conductuales, características, hay mucho más. Son chicos que sufren mucho porque muchos tienen trastornos del aprendizaje, conductas TDAH, muchos problemas médicos, incluso trastornos del sueño, determinadas conductas de riesgo, o riesgo también de desarrollar problemas más de la psiquiatría, como son la ansiedad, o los problemas de conducta, el trastorno posicionista desafiante, o los trastornos del estado de ánimo. Esto, evidentemente, muchas veces estas conductas de riesgo llevan a problemas con la ley, a consumo de tóxicos, y a problemas de relaciones interpersonales, evidentemente. Por lo tanto, vemos que los síntomas cardinales que se describían inicialmente son tan solo la punta de la expert. Sabemos que es un trastorno altamente prevalente, la prevalencia es muy heterogénea en los distintos países del mundo, esto depende muchas veces de factores culturales o socioeconómicos, pero sabemos que la prevalencia, ya vemos aquí, de 0,5 a 2 a 1.000 habitantes, o incluso en algunas partes, 11 o hasta incluso, llegamos a 19 por cada 1.000 habitantes. Por lo cual, su incidencia y prevalencia es altamente frecuente. Y no nos olvidemos que constituye una causa prevenible o evitable de problemas, no solo cognitivo-conductuales, sino también de discapacidades, entre ellas la discapacidad intelectual, que tiene un alto impacto social. Ya hemos visto, y aquí lo vemos en esta gráfica muy bien descrito, cómo en la población, en la medida que nos vamos haciendo mayores, pueden aumentar determinados problemas, por ejemplo, de salud mental, problemas con la ley, o conductas sexuales, o conductas inapropiadas. Sabemos también que tiene un alto coste, no solo social, sino también a nivel médico, tiene un alto impacto socioeconómico, y un gasto, el no detectar y el no tratar un SAF o un TEAF, implica un tremendo gasto, no solo a nivel social, sino también económico y a nivel médico. Y la prevención primaria y un tratamiento adecuado y percos, claramente puede reducir este impacto negativo, no solo en el individuo, sino también en la sociedad en general, y en el sistema de salud pública, que no tenemos que dejar esto también de lado. Simplemente para hacer una pincelada, porque no tenemos tiempo de hablar, todo lo que nos gustaría de este trastorno, sabemos que el alcohol consumido en cualquier etapa, desde el inicio del embarazo, incluso un poco antes, cuando la mujer no sabe que está embarazada, provoca daños, es un teratógeno, esto quiere decir que puede dañar no solo la anatomía del cerebro, o no solo el sistema nervioso central, sino que a determinados órganos que se están formando en las primeras etapas de desarrollo. A nivel del sistema nervioso central, sabemos que provoca, y aquí lo vemos muy bien, este sería el tamaño del cerebro de un recién nacido normal, y este sería el tamaño del cerebro de un niño afecto de SAF. Sabemos que hay una menor volumetría del cerebro en su conjunto, de determinadas zonas del cerebro que son fundamentales también en un buen funcionamiento, y que también de alguna manera rigen este patrón cognitivo-conductual tan característico de esta población, una de las zonas del cerebro que puede afectarse es el cerebelo, también los núcleos de la base, que son una zona que está implicada en el óvulo frontal, los núcleos de la base están implicados en la sintomatología TDAH. Sabemos que la actividad metabólica de estas zonas del cerebro, que son más pequeñas, es menor, y hay una alteración clara del funcionamiento cerebral. Esto quiere decir que es un trastorno orgánico que no de ninguna manera se ocasiona por malas pautas de los padres, o porque los padres adoptivos no lo hagan bien, todo lo contrario, es un trastorno orgánico, biológico, producto de un daño cerebral adquirido en las primeras etapas de desarrollo del sistema nervioso central. Y a nivel de funcionamiento, ¿cómo altera el alcohol? Evidentemente sabemos, porque hay muchos estudios al respecto, que a nivel de cognición general, esto quiere decir nivel intelectual general, estos niños tienen un menor funcionamiento, no todos tienen discapacidad intelectual, pero es verdad que el mero consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar que el niño no rinda todo lo que habría rendido a nivel de inteligencia si la madre hubiera consumido alcohol. También existen determinados déficits a nivel neuropsicológico en distintas áreas, distintas partes del cerebro tienen distintas funciones y pueden estar afectadas afectando la función. Por ejemplo, a nivel memorístico, sabemos que el alcohol tiene un impacto en determinadas zonas del hipocampo y por tanto pueden haber afectaciones memorísticas. En las funciones organizativas, ejecutivas, de planificación, de ejecución, que claramente están afectadas en los pacientes con TDAH secundario al TEA, pueden tener retrasos del lenguaje, afectaciones visoespaciales, de orientación, muchos tienen dificultades en habilidades sociales, les cuesta adaptarse, autoregularse y, como hemos visto, tienen mayor riesgo solo por presentar este trastorno de psicopatología y de problemas de salud mental, de consumo de drogas y de problemas con la ley. Evidentemente, los síntomas son muy heterogéneos, hay grados leves, hay grados moderados, hay grados severos, no hay dos TEA iguales, cada caso debe ser revisado, en profundidad y con un especialista con formación y experiencia en este ámbito y sabemos que no todos desarrollan todos los síntomas y que hay una serie de factores genéticos, epigenéticos o ambientales que de alguna manera pueden cambiar la evolución de este trastorno. Como os decía con anterioridad, no solo afecta al cerebro, también el consumo de alcohol puede provocar otras alteraciones congénitas como a nivel del corazón con malformaciones congénitas a nivel osteoarticular, ¿no? Muchas veces son ellos que tienen desviaciones de la columna o lo que se llama o se conoce a nivel médico como escoliosis, hemivértebras, tienen clinodactilia y camptodactilia que son como deformidades de los dedos y tienen deformidades también del tórax que son el pectum excavatum hacia afuera, digamos, sobresale el tórax o el carinatum que es al revés. A nivel renal también pueden haber como veis múltiples alteraciones no solo de anatómicas sino también de función renal. A nivel oftálmico puede provocar desde estrabismo a anomalías de la refracción y a nivel acústico muchos niños tienen sorrera o hipoacusias. Sabemos también que el menor flujo de nutrientes en fase crítica de la organogénesis y que son debidas al consumo de alcohol pueden producir un fallo de medro que ya se puede ver en el lactante. Aquí vemos un lactante con SAF en relación a un recién nacido de término sano. Por tanto, vemos como el alcohol no solo es un teratógeno a nivel del sistema nervioso central sino que afecta muchos órganos de la economía y por tanto el pediatra está obligado a descartar clínicamente no necesariamente hay que derivar siempre al especialista pero el pediatra ha de poder descartar todos estos trastornos. Para finalizar yo querría que os llevarais unos mensajes que considero que son importantes. primero que el TEA es un trastorno como dijimos completamente prevenible. La abstención total del embarazo durante todo el embarazo incluso tres meses antes de quedar embarazada es aconsejable. Durante el embarazo el consumo de alcohol debe ser cero y no existe ningún trimestre seguro para consumir durante el embarazo y todas las bebidas alcohólicas sea vino cerveza licor no importa todas implican un riesgo similar tener en cuenta que evidentemente el consumo diario o el consumo altamente frecuente o la madre con un trastorno por abuso de tóxicos con el alcohol ya que en una frecuencia de consumo este es el peor escenario pero no olvidemos también que la borrachera ocasional es decir aquella madre que toma entre 3 a 5 grados perdón entre 3 a 5 tragos de forma ocasional y tiene una borrachera y por ejemplo no sabe que está embarazada esto también implica un riesgo para el feto porque recordad que cuando la mamá consume el feto también consume pero la mamá tiene un hígado que es maduro y un sistema de eliminación del alcohol mucho más efectivo y mucho más maduro que un feto o un organismo que está en pleno desarrollo por tanto el alcohol en sangre en un feto puede llegar a durar hasta incluso una semana por tanto que yo tome una vez yo lo tomo una vez y lo elimino en un día pero el feto no recordemos que la afectación cognitivo-conductual persiste en mayor o menor medida a lo largo de la vida del individuo y aquí un diagnóstico y una intervención precoz de la sintomatología y de todas las comorbilidades presentes físicas o de salud mental o de neurodesarrollo son en esta población esenciales porque mejoran el pronóstico a mediano y largo plazo para finalizar os quiero dejar una una imagen porque pienso que a veces una imagen vale más que mil palabras como veis aquí es bueno es un poco la veis los años en la cual los daños que puede provocar en una roca la erosión del agua cayendo continuamente esto yo pienso que es una buena analogía de en general todos los trastornos del neurodesarrollo cuanto antes diagnosticamos un trastorno del desarrollo y antes le ponemos una solución o y antes hacemos un acompañamiento a nivel psicológico pedagógico conductual y en todas las esferas del niño mejor es el pronóstico a largo plazo y mejor menor será perdón el daño ocasionado por tanto es muy importante la formación de nuestros profesionales y la prevención primaria y cuando tenemos el trastorno hacer una prevención secundaria para evitar que vaya más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias María Eugenia muchas gracias es útil resumir en poco tiempo la complejidad del SAF creo que el resumen ha estado excelente y también provoca muchas preguntas posteriores y muchas cuestiones pero como decíamos y tú has ejemplificado muy bien es un tema muy complejo distinguimos dos cosas una ya lo comentaba antes una parte es la la prevención no bebáis lo habéis dicho perfectamente ahí nos lo explicaba muy bien también en un webinar que hicimos en AFASAF conecta la doctora Gary oye que decía el cerebro evoluciona constantemente no en el embarazo hasta los 22 años evidentemente el problema de beber durante el embarazo afecta al embarazo pero luego hay la lactancia luego los adolescentes siguen teniendo un cerebro en constante evolución hasta los 21 o 22 años por tanto el alcohol sigue afectando porque además el cerebro es un órgano que evoluciona constantemente entonces claro nosotros distinguimos entre esta parte de prevención pero luego la parte de actuación yo a veces soy un poco bruto hablando y digo mira me parece muy bien la prevención pero nuestros hijos han venido bebidos de casa ya ya tienen esa afectación y la tienen para siempre por tanto es muy importante esa parte del diagnóstico que es donde tenemos los principales conflictos conseguir un diagnóstico pronto cercano y preciso y es donde está la principal dificultad pero entonces podemos actuar totalmente de acuerdo de cómo vamos a actuar entonces la siguiente intervención es ya de los que actúan de los que reciben a estos hijos y hijas nuestros en el mundo educativo sobre todo en la parte de la preadolescencia adolescencia que es donde donde se muestra de forma más evidente muchas de las afectaciones del SAF que no son visibles tenemos unas afectaciones como has explicado tú que son claramente visibles pero eso solo es el 25% menos de los afectados en cambio la infancia a veces puede quedar más o menos oculto pero en la adolescencia es donde donde aparece con más intensidad y Marga García Baró es de las que gestiona esto y también lo hace estupendamente ella es psicóloga y tiene un máster en psicodiagnóstico en contexto escolar y precisamente perdón y psicología general sanitaria y precisamente su trabajo está en el entorno escolar trabaja desde hace más de 25 años en AFIT que es la Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano que trabaja con personas con funcionamiento intelectual límite y discapacidad intelectual leve y con sus familias pero además ella tiene una tesis doctoral que se llama evaluación de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en los centros ocupacionales y en los centros especiales de trabajo para la Universitat Ramón Llull es correcto ¿no Marga? Correcto Pera te has informado muy bien Nosotros como decimos el SAF es un problema transversal afecta la medicina afecta la farmacología la psicología la psiquiatría la jurisprudencia la policía el mundo del trabajo y la educación es donde tal vez tenemos ese primer impacto más radical y donde podemos tomar las primeras medidas realmente paliativas para ese futuro mejor y con mayor calidad de vida Marga tú vives esto cada día no solo con personas afectadas por SAF o por TEF sino por otras muchas afectaciones traenos tu experiencia y tu conocimiento al respecto gracias 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 Pera gracias a todos los que estáis conectados a ver yo trabajo en una escuela a mí me llegan los alumnos con 12 años hacemos la ESO adaptada y a menudo cuando nos llegan pensamos ostras ojalá hubiéramos podido intervenir antes porque ya nos llegan con las mochilas muy llenas de experiencias emocionales de inadecuación de fracaso bueno claro ¿qué hacemos? las escuelas tenemos soy consciente que las escuelas tenemos mucha responsabilidad en la mejora de esta calidad de vida de estos chicos y chicas y cuanto antes actuemos mejor cuanto antes actuemos mejor tenemos alumnos que les cuesta atender que les cuesta concentrarse que bueno que son lentos a la hora de trabajar que son impulsivos con las funciones ejecutivas pues bueno la memoria de trabajo hoy se lo sabe y mañana ya no se lo sabe pero ¿cómo puede ser? pues sí es así les cuesta planificarse les cuesta tener iniciativa anticiparse organizarse parece que necesiten un alter ego a su lado para que les ayuden todo el tema de su autonomía que al fin y al cabo es lo que queremos todos que sean lo más autónomos posible y que necesiten lo menos posible a lo largo de su vida a las otras personas eso no se tiene que empezar a hacer cuando tienen 18 años eso se tiene que empezar a hacer desde pequeños ya y no solo los papás sino todas las escuelas y el resto de profesionales que estamos interviniendo tenemos chicos y chicas con unas limitaciones intelectuales a menudo pues están ahí moviéndose en esa franja justo por debajo de lo que se considera normal lo suficiente como para no enterarse como para que les cueste comprender les cueste comprender no solo los contenidos curriculares sino las relaciones sociales ¿no? antes hace unos años cuando nos llegaban este tipo de alumnos pensábamos ¿cómo puede ser que lo tenga todo? tiene TDAH tiene síndrome de Asperger tiene retraso mental esto no puede ser y luego nos explicaron no, no es que no es que tenga todo esto es que es un síndrome es el síndrome de alcoholismo fetal y bueno esto en las escuelas también nos ayudó mucho a poner la mirada donde teníamos que hacerlo y a comprender lo que teníamos que comprender estas carencias socioemocionales que tienen la mayoría son chicos y chicas adoptados que ya han vivido una experiencia de abandono todo suma todo esto va sumando tienen autoestima tocada el autoconcepto tocado llegan a la escuela y sienten que les cuesta que no comprenden que no son aceptados a menudo no se les nota físicamente entonces bueno uno también se espera de ellos un rendimiento que después no llega entonces son etiquetados de es que es vago es que bueno y ellos dicen bueno pues prefiero que se piensen que soy vago a no que se piensen que soy tonto entonces aprenden a disimular mucho para que los demás no se den cuenta de que les cuesta y prefieren también pasar desapercibidos o volverse invisibles en el aula también podemos encontrar los que dicen que bueno que este niño distorsiona este niño interrumpe este niño molesta bueno en realidad es un grito de ayuda es una manera de decir estoy aquí está por mí no estoy comprendiendo nada lo estoy pasando mal me siento solo también podemos encontrar estos alumnos en las horas del patio solos o jugando con los más pequeños y en la adolescencia todo esto se complica mucho más en los últimos cursos de primaria se empiezan a percibir aún más las diferencias entre ellos y el resto y ya nos llegan a secundaria que pueden hacer un absentismo escolar el fracaso escolar está asegurado y desarrollan bueno trastornos de conducta trastornos afectivos son altamente manipulables altamente influenciables son utilizados por los demás para ellos para tener amigos harán lo que sea para sentirse queridos se meterán en relaciones de riesgo podrán sufrir abusos de todo tipo tendrán relaciones promiscuas podrán empezar a consumir tóxicos a tontear con las bebidas tipo monster o a tontear con el cannabis y a ser utilizados para hacer trapicheos y empezar a hacer conductas predelictivas son chicos y chicas de riesgo muy vulnerables y con una gran carga de sufrimiento para ellos y para sus familias entonces desde la escuela ¿qué podemos hacer desde la escuela? pues pasar del diagnóstico a los apoyos que necesitan estos chicos y chicas hemos de cambiar la mirada que tenemos los maestros ¿no? comprender lo que les pasa el por qué les pasa y esto nos tiene que servir no para etiquetar y para estigmatizar sino para comprender sus necesidades y desplegar los apoyos que necesiten con más acierto ¿qué necesitan los alumnos con TEAF? necesitan recursos específicos para afrontar las exigencias de las tareas escolares plantearnos cuáles son estas exigencias cuidar las condiciones en las que están aprendiendo está claro que un grupo reducido es mejor que un grupo de 25 la intervención será más acertada los profesores podrán intervenir con más acierto adaptación del currículum más tiempo para aprender llegarán igual a lo mismo pero necesitarán una manera diferente para llegar más tiempo más atención flexibilidad no rigidez no se encuentran con un sistema súper rígido no no hemos de flexibilizar abrir la mirada abrir los métodos adaptar materiales el libro que utilizan todos igual nos sirve para todos entonces vamos a plantearnos estos libros que estamos utilizando quizás tenemos que crear nuestros propios materiales y adaptarnos a la lectura fácil que se ha demostrado que es un método que influye a tener un mejor rendimiento a la hora de aprender y adaptar la forma en la que estamos evaluando porque si no por más que se esfuercen no van a suspender entonces adaptemos también la manera de evaluar no solo adaptaciones en primaria sino también en la ESO y también desde aquí quiero incidir en que necesitamos más alternativas de formación profesional adaptada porque si no la trayectoria formativa de estos chavales se acaba enseguida es decir un chico o chica puede estar estudiando hasta los 25 y la entrada al mundo laboral posponerse en nuestros chavales la etapa formativa se acaba enseguida y no están maduros para entrar en el mundo laboral entonces estaría también darle cuatro vueltas a qué pasa cuando se acaba la escolaridad obligatoria qué alternativas formativas tenemos bien entonces bueno aparte de estos apoyos en la escuela hay otra otra dimensión muy importante que tenemos que cubrir que es la de acompañar acompañamiento socioemocional un niño no es feliz un niño si no es feliz no aprende entonces hemos de intentar que el niño niña sea lo más feliz posible dentro de la escuela porque son muchas horas las que se pasan en la escuela ¿no? ¿cómo podemos atender esta dimensión socioemocional? aparte de tener unos maestros formados unos técnicos psicólogos pedagogos que asesoren especializados que acompañen logopedas fisios necesitamos también una coordinación estrecha con los profesionales de salud mental externos a las escuelas y aquí quiero ser un poco crítica a veces en las escuelas nos sentimos también solos delante de la intervención con este tipo de chavales necesitamos interlocutores de salud mental que trabajen fuera de las escuelas y que de alguna manera trabajemos de la mano conjuntamente y en red el trabajo en red es fundamental para ir a la una entonces a menudo esta coordinación a menudo es muy difícil también tenemos que coordinarnos con los servicios sociales porque a veces las problemáticas son tan complicadas al final que tienen que intervenir servicios sociales y estas intervenciones tienen que ir de la mano de las escuelas y de la mano de los centros de salud mental y sobre todo sobre todo ir de la mano con los padres con las familias ir de la mano en esta intervención conjunta el trabajo en red es fundamental y desde aquí también pediría la obligatoriedad de crear dentro del currículum espacios de confianza en el aula para trabajar las habilidades sociales y emocionales tan importantes son las matemáticas como la inteligencia social y emocional para ir por la vida por favor entonces se tiene que crear se tiene que dotar a las escuelas de este espacio si puede ser semanal para trabajar contenidos tan importantes como el vocabulario emocional es decir a menudo les preguntas cómo se sienten y no te lo saben explicar me siento bien me siento mal pero bueno vamos a dotar de más herramientas para poderse expresar porque si no pueden expresarse pasar al acto es mucho más fácil dotar de vocabulario emocional que aprendan a hablar de sus emociones en la escuela eso les iría bien a todos los alumnos a todos no solo a los que tienen TEA favorecer el trabajo cooperativo compartir estados emocionales tomando conciencia de la relación entre cómo me siento qué pienso y cómo actúo favorecer la escucha activa el respeto mutuo la sensibilidad la empatía trabajar la comunicación los temas de conversación entre iguales prevenir y detectar las actitudes inadecuadas como por ejemplo reírse de los demás aprovecharse amenazar humillar desafiar mentir excluir fastidiar desprestigiar aislar chantajear poner motes todo esto todo esto los alumnos con TEA son más vulnerables a sufrir este tipo de actitudes y en las escuelas tenemos que tener como la mirada puesta ahí para prevenir espera creo que me queda poco tiempo porque te veo en la imagen bueno es que claro a este nivel hay muchas cosas que poder trabajar en las escuelas saber decir que no saber defender sus derechos saber ser entrenar la asertividad hablar de los conflictos de las frustraciones entrenar las técnicas dentro de autocontrol y las técnicas de relajación en fin todo esto les puede ir bien a todos pero como nuestros TEA son más vulnerables a sufrir este tipo de actitudes pues bueno se les tiene que dotar en la escuela del espacio para poder trabajar todas estas habilidades ¿sí? bueno hasta ahí muchas gracias muchas gracias Marga muchas gracias quisiera dar fe y voy a mi hijo va a la escuela de AFIT a la escuela David de Montserrat y considero que es la mejor decisión que tomamos su madre y yo cuando decimos cambiarlo en una escuela que no funcionaba y llevarlo a este tipo de escuelas que tienen empatía y que tienen conocimiento sería ideal que todas las escuelas tuvieran eso no solo para alumnos afectados por una u otra cosa por un determinado diagnóstico sería importantísimo que esta vivencia y esta empatía existiera en todas las escuelas desgraciadamente no es esperemos que sea en el futuro pero doy fe de que todo eso no solo es cierto sino que es nuestro pan de cada día y ya que me he puesto personal dejadme que introduzca la siguiente parte con una anécdota personal que pasó ayer noche mi hijo que acaba de empezar a la escuela por cierto Marga gracias por venir sabiendo que acabáis de empezar el curso y eso es complicadísimo no mi hijo decía no podía dormir mi hijo ha empezado el último curso de eso que en la escuela de vida Montserrat hacen en seis años por tanto hace sexto de eso y le toca acabarla y no podía dormir y vino y le pregunté qué le pasaba y al final le costaba mucho explicarlo o expresarse como bien decía Marga decía es que me preocupa este año que acabo la ESO qué voy a hacer qué voy a hacer después si la voy a obtener si no la voy a obtener estaba muy angustiado hablamos creo que se le pasó pero como los SAF son persistentes y desmemoriados seguramente va a ser un tema que va a durar todo el año pero está bien está bien que dure todo el año y está bien porque nos permite introducir el tema siguiente es para toda la vida qué hacemos con nuestros hijos e hijas después de salir del periodo escolar qué hacemos con nuestros hijos e hijas cuando nosotros no estemos y no podamos dar esa atención permanente y preocuparnos por ello esto es una de las líneas de trabajo de AFASAF y entre estas líneas de trabajo también tenemos una parte experimental que hemos empezado este año y que ha sido empezar a ver cómo podemos desarrollar herramientas para nuestros hijos en la vida independiente hemos hecho un programa que se llama Previda Independiente hemos hecho un piloto con cuatro ya no niños ya eran jóvenes y Isabel Pagán que es socia de AFASAF es madre de una joven con síndrome alcohólico fetal en su vida laboral es técnica de laboratorio en un centro de investigación y que adoptó a su hija en Rusia con dos años y medio en el año 2002 ha sido una de las participantes en ese proyecto Isabel nos queda poco tiempo si hemos de dejar paso también a las intervenciones de la gente pero creo que tu testimonio ya que hemos tenido la parte científica más directa la parte operativa también y práctica más directa tanto por María Eugenia como por Marga nuestra parte o tu parte como padres y madres esa parte que vive permanentemente con este problema las 24 horas del día los 365 días del año y con todo un futuro esperemos que esperanzador por delante Isabel para ti todo muy bien pues muchas gracias bueno la verdad es que yo os iba a explicar un poco toda mi historia pero realmente la doctora ha explicado súper bien toda su parte y y Marga creo que estaba hablando de mi hija o sea no sé la debe de conocer entonces pues bueno voy a pasar directamente a a lo que comentaba Pera que es lo de lo del ámbito que hemos hecho de la vida independiente entonces bueno lo que nos preocupa como padres y madres es que tengan una vida independiente bueno que intentamos que tengan una vida independiente la máxima posible porque ya sabemos que nunca serán del todo autónomos y que lo que necesitan es un soporte permanente pero hay que intentarlo y hay que conseguir que tengan la máxima autonomía posible y como ya he dicho que era un tema que nos preocupaba bastante pues gracias a la asociación que ha hecho un trabajo estupendo de búsqueda de opciones pues nos pusieron en contacto con el con el grupo Resor con el centro Resor que se ocupa de de la inserción de de chicos de adultos con problemas mentales y con problemas con problemas de autonomía y todo esto y entonces pues bueno hicimos un se hizo un proyecto de de previda independiente de seis semanas que en ellos participaron pues esto cuatro jóvenes entre 18 o 21 y bueno en ella compartían piso con la ayuda de de una tutora que les acompañaba en las dificultades que podían surgir con una una serie de horas estipuladas pero con toda la toda la autonomía posible que pudieran tener ¿no? Entonces allí debían efectuar todo tipo de tareas que conlleva pues bueno todo lo que es una vida autónoma que es comprar cocinar tareas diarias de higiene la administración de la economía doméstica entonces también les buscaron un trabajo en un voluntariado variado según según el chico le tenía una cosa o tenía otra para que tuvieran una experiencia de trabajar y además de tener una asignación económica que les sirviera para aprender a administrarse porque ya sabemos que es una de las cosas que les falla bastante y así podían cubrir las necesidades básicas entonces aquí pues bueno yo después de después de la de la vuelta o sea la ha sido una experiencia ha sido una experiencia muy positiva lo que pasa que claro yo todavía no tengo no tengo todavía una valoración porque claro en ello ya sabemos que todo todos los trámites son más lentos entonces claro a la hora de la vuelta pues bueno no hemos visto todavía un fruto un fruto muy que se vea no a primera vista pero bueno siempre pensamos que los frutos vienen a la larga pero bueno en realidad la experiencia ha sido positiva o sea de los cuatro sé que alguno que alguna persona va a continuar con un proyecto mucho más largo y que bueno y también sabemos que una persona está haciendo un proyecto que lleva mucho más tiempo y parece que los que el resultado es muy positivo entonces bueno yo quería dar un poquito de esperanza a la vida adulta ¿no? o sea que que algo se puede hacer o sea podemos hacer muchas cosas pero claro todo esto tiene un coste económico también importante y claro no todas las familias pueden asumir este coste entonces claro aquí también necesitamos necesitamos ayudas ayudas importantes porque claro en una familia media pues no todo no se puede asimilar este tipo de cosas entonces pues bueno pedimos a pedimos a la administración pública porque claro yo ya nosotros ya hemos estado buscando en la administración pública y tal y claro lo primero es que van primero los que tienen un problema social o los que tienen un peligro social entonces claro si nos vamos a una familia media pues pues lo tenemos un poco complicado entonces pues bueno no sé o sea yo ya no tengo mucho más que explicar porque claro ya lo han explicado todos mis compañeras entonces pues bueno yo lo puedo dejar aquí para dar paso a debate vale pues gracias Isabel Isabel nos ha dicho una cosa que hablábamos cuando hicimos la primera evaluación del proyecto que decíamos ha ido bien ha ido mal y dijimos hombre hemos superado la primera semana por tanto ha ido bien pensábamos que igual no conseguíamos superar la primera semana y han estado un mes y medio no fue una balsa todos los problemas que tenían o podían aparecer aparecieron simplemente que pudimos gestionar todos esos problemas previstos que era lo mejor hubiera sido engañoso no encontrarnos con todos esos problemas pero comentamos con Isabel hemos superado la primera semana pues entonces el proyecto ha sido un éxito vamos a ver si podemos conseguirlo con más gente y con más tiempo pero también con más recursos a ver tenemos poco tiempo y hay diversos tipos de preguntas que han hecho en el chat intentaré reproducir algunas evidentemente no tendremos tiempo de responderlas a todas pero este chat se va perdón este webinar se va a publicar son 360 continuará con la información sobre el SAF y en la web de AFASAF afasaf.org también encontraréis información viva al respecto porque lo nuestro va cambiando cada día por tanto también lo que vamos a hacer va a ser copiar parte de las preguntas que hay para plantearnos también futuras charlas futuras intervenciones o futuros documentos que expandan más ese problema entonces cualquiera de vosotros que se sienta aludido por las preguntas podría hacerlo qué terapias mejoran los síntomas más frecuentes y qué relación hay entre el TAF y la lactancia creo que es más bien para la doctora Eugenia Rusi hay que tener muy presente que el TAF no tiene un tratamiento específico para el TAF como tal por ejemplo la diabetes tiene un tratamiento se puede utilizar insulina pero con el TAF no ocurre lo mismo y por tanto hemos de tratar los síntomas por ejemplo si el niño tiene un TDAH que lo puede tener y son TDAH secundarios y por tanto son TDAH orgánicos y que realmente suelen ser TDAH de más difícil manejo el tratamiento tiene que ser el del TDAH y el tratamiento del TDAH debe ser multimodal esto quiere decir que no o sea que tiene que tener varias patitas una que es la psicopedagógica son niños que necesitan un plan de adecuaciones académicas en la escuela activar una serie de recursos de reeducación porque les cuesta organizarse planificarse encontrar estrategias muchas veces requieren intervención de psicología para lo cual nosotros normalmente lo que hacemos es derivar a los SMIC de zona o a los CDAP porque son niños que hemos de trabajar aspectos de autoestima de relación con el otro muchas veces hay que trabajar las habilidades sociales que la forma de trabajar es muy similar como se hace en los TEA pero tiene algunas diferencias evidentemente porque son dos trastornos diferentes por tanto por ejemplo si hay un trastorno del aprendizaje hay que hacer un buen abordaje del trastorno del aprendizaje con un buen plan de adecuaciones y una reeducación si hay una epilepsia por ejemplo ya hablando de temas médicos hay que tratar la epilepsia es decir vamos a ir tratando los síntomas que se van presentando y sobre todo nuestro rol ha de ser de detectar de prevenir ya sabemos que es una población muy vulnerable que tiene riesgo de trastornos de salud mental a muy largo plazo y por tanto la persona había una persona que preguntaba ¿no? un papá ¿quién debe tratar a estos pacientes? la persona que debe tratar es la que tenga la formación y la experiencia para tratarla hay psiquiatras que tienen mucha formación en este campo y son ellos hay neuropediatras que nos hemos formado en este campo y el profesional que está encargado del seguimiento del TEAF tiene que actualizarse no puede ser que en siglo XXI a un padre se le diga que la culpa del TDAH secundario o del TEAF sea porque no le pone límites porque es un mimado porque es un maleducado esto es un trastorno médico igual que la diabetes y la hipertensión perdón el único culpable es el alcohol es un trastorno médico y por tanto los padres no tienen ninguna culpa de los hijos por ejemplo en el caso de los adoptados que han adoptado y que ya tienen un trastorno bastante hacen los papás ¿no? para procurar lo mejor para sus hijos y por tanto no podemos permitir que nadie culpabilice a estos padres en relación a la otra parte de la pregunta perdóname recuérdamela ¿qué relación hay entre el TEAF y la lactancia? vale el TEAF se considera que es el trastorno del neurodesarrollo secundario al consumo de alcohol durante el embarazo ¿vale? evidentemente cuando la mamá está lactando el alcohol puede pasar a través de la leche materna y evidentemente puede provocar alteraciones ¿no? a nivel del bebé pero no estamos hablando de un TEAF como tal el TEAF es trastorno es un teratógeno que afecta los momentos de desarrollo del sistema nervioso y de otros órganos durante el embarazo durante la gestación en cualquier momento de la gestación además incluso cuando uno no sabe que está embarazado ¿no? y consume alcohol por eso es que se recomienda que si uno está planificando una gestación tres meses antes de saberse que está embarazada no consume alcohol porque muchas veces las primeras dos cuatro semanas no sabemos que estamos embarazados ¿no? y entonces a veces podemos caer en la en la en la tentación de bueno me tomo una cerveza bueno me tomo no sé vino ¿no? y hay que intentar que no hay que intentar programar estos embarazos porque luego el problema estará siempre ahí es algo que la borrachera de una noche nos pasará factura toda la vida vale gracias a María Eugenia a ti nos vamos a pasar un poco no mucho del tiempo previsto tenemos hemos seleccionado un par de preguntas más el resto se guardan intentaremos que sean contestadas en otra oportunidad mediante otros actos otras intervenciones y la siguiente es para Marga y la pregunta es ¿cómo trabajar con el resto del grupo de alumnos para que ayuden a integrar al joven con TEAF? déjame extender un poco la pregunta una cosa es trabajar esto en una escuela que ya tiene la sensibilidad para hacerlo como es ACID y otra es cómo debería trabajarse en las escuelas estándar las escuelas normalizadas entre comillas las escuelas que no tienen esa sensibilidad incorporada en su programa entiendo cuando cuando pienso en cómo trabajar en las escuelas para integrar mejor un alumno con TEAF la verdad con TEAF con TEA con TDAH el que viene de fuera en realidad es cómo cómo trabajar la diversidad ¿no? cómo trabajar la diversidad la tolerancia el respeto da igual que seas TEAF o que tengas el diagnóstico que tengas ¿no? en realidad estamos tenemos que trabajar con los alumnos el hecho de que sepan respetarse y aceptarse los unos a los otros para esto hay mil dinámicas realmente realmente lo que lo que el profesor tiene que activar es la mirada es la mirada sensible a la persona ¿no? al que es más vulnerable esos comentarios sutiles a esas intervenciones que se tienen que dar no dentro del aula sino en la aula del patio o en la aula del comedor porque ahí es donde los alumnos reciben ¿no? más este tipo de rechazos ¿no? bueno en este sentido es más fácil cuanto más pequeño se es también más difícil si nos llegan a la ESO con este trabajo por hacer ¿sí? cuanto más pronto se intervenga mejor también en educar el trato de respeto y de tolerancia hacia el diferente a preguntas siguientes para Isabel creo que más orientada como miembro de la asociación que como madre pero creo que la experiencia que cuenta la hemos vivido en cierta manera todos unos con más gravedad y otros con menos dice ¿qué nos proponéis a las familias que acudimos a los servicios públicos de salud y los servicios sociales a pedir ayuda y nos encontramos con respuestas del tipo es culpa nuestra es porque son adoptados no saben de qué les estamos hablando y sin entrar en detalles nos vamos por donde hemos venido pero más avergonzados seguro que nos podemos identificar muchos con esto sí lo que pasa que la ventaja es que claro yo tengo la experiencia desde hace 20 años que entonces este tema aún era más complicado ahora la ventaja es que hay unas asociaciones que son estupendas que os pueden ayudar mucho y hay unos hay mucha empieza a haber mucha gente muy preparada entonces pues bueno es insistir 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 es lo único que os puedo decir insistir y volver a insistir en eso en eso estamos insisto quedan muchas preguntas nos hemos pasado del del tiempo pero me gustaría acabar con una imagen esta es la primera imagen que enviaron a los hijos de los socios de Afasaf que estaban en el programa de vida independiente es la primera imagen que nos enviaron al grupo diciendo mirad que hemos hecho no es que no supieran cocinar o que cada uno tenía más o menos habilidades es que lo hacían para ellos para ellos cuatro era la primera vez que cocinaban para ellos cuatro era la primera vez que se habían tenido que poner de acuerdo ir a comprar con ayuda pero ese día esa noche en la que cocinaron estos estaban solos en casa y a a mí lo que me transmite esa imagen es el subidón de autoestima que tenían cuando decidieron compartir con con los padres esa primera cena que hicieron juntos en en la casa en el en el piso que se había alquilado en en muy cerca de Vic porque también buscábamos que fuera una una zona en Turalló que fuera una zona asequible para ellos que fuera una zona controlable un pueblo que te lo podías cruzar andando durante un cuarto de hora de punta a punta que fuera reconocible que no tuviera la hostilidad del entorno urbano radical como es una gran ciudad que tuviera recursos también y esa foto creo que nos emocionó a todos no sólo a los padres que tenían los hijos en ese apartamento sino con todos los otros miembros de la asociación porque nos abre esas puertas al futuro que hablábamos al principio de nuevo si no hay nada especialmente urgente o alguna intervención de última hora ya nos hemos pasado de la hora por tanto reiterar uno las gracias a San Juan de Adeu a Som3ixanta por el magnífico trabajo y por abrirnos las puertas a una pequeña asociación especialmente batalladora como es Afasaf gracias a María Eugenia Rusi a Marga García a Isabel Pagán cada uno de su experiencia y de su conocimiento creando un poco lo que pedía Marga que hiciéramos red que hiciéramos xarxa que decimos en catalán que pescáramos con esas redes en todas partes y que nos comunicáramos entre nosotros creemos que es la única solución hay tanta diversidad pedagógica tanta diversidad médica tanta diversidad de padres que la única forma es desde la base crear conexiones intercambiar información y persistir 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 gracias a todas las personas que han asistido especialmente a las personas de fuera del ámbito catalán o de fuera del ámbito territorial español recuerdo en el chat que aparecía saludos desde Argentina a toda la gente de habla hispana esperamos que sea solo el principio tenemos mucho que hablar tanto desde la web de Tres y Xanta como desde la web de Afasaf reiteramos gracias a todos lo que quede por contestar nos comprometemos a contestarlo en el futuro de nuevo muchas gracias y nos vemos adiós gracias a todos y nos vemos en el futuro Gracias por ver el video.